El Partido Popular denuncia que los presupuestos presentados por el PSOE para Palencia Ciudad llegan tarde y son poco ambiciosos. El Grupo Municipal Popular pide que se incorporen inversiones para proyectos como la alcoholera o se apueste por dotar de los servicios necesarios al Cristo del hotel o al cerro. Critican además que estén pensados únicamente para contentar a Vamos Palencia. Llegan tarde pobres en materia en este caso de inversiones con unas inversiones muy muy bajas por debajo del nivel que merece la ciudad de Palencia y que es realmente la herramienta para transformar la ciudad y barrio a barrio que en este caso atiende y escucha a los vecinos y luego por otro lado nos hemos encontrado con poca información en las comisiones. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy hemos hablado con el nuevo vicerrector del campus de la Yutera para conocer sus retos de cara a los próximos cuatro años. Entre ellos incorporar la biotecnología de los alimentos a la oferta educativa del campus. Esa era una de sus prioridades. Confía en que pueda ser una realidad ya que cuenta con el respaldo del rector. Además trabajará para lograr la excedencia docente e investigadora del campus. El Ayuntamiento de la Capital y la Facultad de Educación, precisamente la de Palencia, llevan a cabo un año. Llevan trabajando para poner en marcha una investigación sobre los caminos escolares. Quieren potenciar que los más pequeños hagan ese camino al colegio caminando para promover la cultura de la sostenibilidad. El padre Claret se ha definido como colegio piloto. Promover la igualdad entre géneros en el trato, la promoción interna así como contar con un protocolo contra el acoso. Son algunos de los objetivos que promueve el segundo plan de igualdad de la Diputación que estará vigente hasta el próximo año 2027. Y en el capítulo deportivo hablaremos de baloncesto porque arranca la segunda vuelta de la Liga Andesa. Este sábado, Thunder, Palencia se medirá al básquet Girona. Jornada 18. En búsqueda de la remontada, los de Luis Gil buscarán la primera victoria fuera de casa en un momento comprometido para el Girona que arrastra por cierto cinco derrotas consecutivas. Hoy comenzamos hablando de presupuestos de ciudad. El Partido Popular ha comparecido para explicar su postura ante el borrador del documento de presupuestos para el año 2024 del Partido Socialista. Era este. 96,4 millones de euros es la propuesta del grupo de gobierno para el presupuesto del ayuntamiento de la ciudad para este año que acaba de comenzar. Unas cuentas que experimentarán un incremento del 3,85% respecto al ejercicio pasado. En el capítulo de inversiones se contemplan 6,8 millones de euros. Cifras que para el Partido Popular son claramente insuficientes. Los populares ya han presentado sus propuestas para mejorar los presupuestos de la ciudad, pero de momento no han obtenido respuesta. Alba Miguez. El Partido Popular critica completamente el texto que el Partido Socialista ha presentado para los presupuestos de este 2024. Lo primero que dicen es que ya van tarde, el año ya ha comenzado y la ciudad no tiene todavía unos presupuestos. Ellos han presentado sus propuestas porque denuncian que hay grandes e importantes olvidados. En ese documento presentado por el equipo de gobierno confían en que apoyen algunas de sus iniciativas y lamentan que sobre todo los presupuestos estén enfocados a conseguir el apoyo de Vamos Palencia para su posterior aprobación en el Pleno. El PP en el Ayuntamiento de Palencia asegura que el proyecto de presupuestos del equipo de gobierno para 2024 llega tarde. Llega tarde porque son presupuestos para 2024, el año ya se ha iniciado. Y lamenta que se reduzcan las inversiones. Nos ha llamado la atención ver que se destinaban cero euros en inversiones en materia deportiva. Nuestras propuestas en materia de inversión que pasan en primer lugar por rehabilitar la alcoholera. También en un ámbito de inversiones hay que actuar sobre en este caso la pasarela de Villalobón. Echamos en falta que el equipo de gobierno no destine ni un solo euro al plan de sostenibilidad turístico que va a transformar el Cerro, el Cristo, el Centro de Interpretación de Victoria Machi y todos los entornos. Echan de menos en el presupuesto de Mitinandrés un plan de atención a personas que viven en soledad. Nos ha llamado poderosamente la atención porque era una medida reivindicativa en este caso del Partido Socialista el año pasado en la oposición y este año no lo recoge. También echan en falta ayudas a la natalidad. Palencia debe apostar, fomentar la familia y en este caso colaborar y hacer la vida más fácil a aquellos que quieren apostar por Palencia vivir aquí. Lamentan que los socialistas dicen allá han olvidado todo aquello que defendían mientras estaban en la oposición. Es cuanto menos curioso que se nos olvide en este caso y que se les olvide al grupo socialista que una vez que entra el gobierno esas prioridades desaparezcan absolutamente cuando ha sido la excusa para votar constantemente en contra de unos presupuestos. Y que la cultura parezca haber quedado en un segundo plano. Hay un gran olvidado. El equipo de gobierno no ha tenido en cuenta que el ayuntamiento dispone de nuevas instalaciones culturales como es el patio del teatro principal y es una instalación completamente nueva a la que destinan también cero euros. Lamentan que los presupuestos estén pensados más para contentar a Vamos Palencia que pensando, dicen, en las necesidades reales de la ciudad. Para sacar adelante ese presupuesto el grupo de gobierno, el PSOE necesita el apoyo de Vamos Palencia. El sentido del voto de los de Domiciano Curiel aún no ha trascendido pero es más que probable que tras atender algunas de sus exigencias den su apoyo. Izquierda Unida Podemos en este momento está más en el no que en el sí. Exigen más presupuesto para mejorar el asfaltado y el acerado de la ciudad. Y Vox es más que probable que también vote en contra de esta propuesta del Partido Socialista. Esta misma tarde estaban analizando ese presupuesto. El grupo municipal de Izquierda Unida Podemos denuncia que la Junta de Castilla y León pone en peligro a la continuidad de la Fundación Díaz Caneja de la capital palentina. Su portavoz ha manifestado su preocupación ante la decisión de la Administración regional de reducir a la mitad la subvención que pasará de los 100.000 euros a los 50.000. Además, la consejería reclama a la institución el reintegro de más de 57.000 euros recibidos entre los años 21 y 22 por haberlos empleado en gastos de actividades en lugar de funcionamiento. Izquierda Unida Podemos pide al equipo de gobierno de Emiliano Andrés que tome medidas. Eliminar las desigualdades que puedan existir en la promoción interna, prevenir también el acoso o potenciar la conciliación son algunos de los objetivos que persigue el segundo plan de igualdad de la Diputación. Hoy se ha presentado en profundidad, aunque ya se aprobó en el pleno del mes de diciembre. Destacan el consenso logrado para sacar adelante el documento. Con un mismo objetivo, compartido, por supuesto, desde la presidencia del equipo de gobierno, de los trabajadores y de los responsables también de los servicios y de los sindicatos. Un segundo plan de igualdad que lleva detrás horas de intenso trabajo. Hay que rescatar datos de todos los trabajadores, analizarlos y diferenciarlos por sexos, por categorías profesionales. Hay que destacar la dedicación que ha tenido el servicio de personal para poder contar con todos estos datos que permiten hacer el diagnóstico y la auditoría retributiva, punto del cual parte la elaboración del resto del plan. Que busca, entre otras cosas, promover la igualdad de trato o garantizar las mismas oportunidades laborales entre hombres y mujeres. Profundizar en aspectos como el fomento de la formación continuada en materia de igualdad, la identificación de posibles riesgos, eliminación de las barreras de las trabajadoras para acceder a la promoción de su carrera profesional. Así como prevenir el acoso. Que reduce la posibilidad de que haya conductas o procedimientos que pudieran ser discriminatorios y además permite detectar y prevenir cualquier tipo de comportamiento o de situación que tenga que ver con esto. Un plan de igualdad que estará vigente hasta 2027. Son imágenes del 12 de diciembre. El catedrático de producción vegetal de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias, Julio Javier Díez Casero, tomaba posesión de su cargo como vicerector del campus de la UBA, aquí en Palencia, dando el relevo a Amalia Rodríguez González, quien presentaba su renuncia por motivos estrictamente personales. Por delante, cuatro años que afronta con ilusión y con el deseo de culminar proyectos que ya están en marcha, como la implantación de nuevas titulaciones. Entre sus prioridades, conseguir que el conocimiento de la universidad sea motor para el desarrollo económico de la provincia. En este sentido, hace un llamamiento a la colaboración de las administraciones. Conseguir que la universidad sea concebida por la sociedad como una herramienta y motor de desarrollo económico, gracias a su labor investigadora, este es uno de los retos que se ha marcado el nuevo vicerector del campus de la Yutera. Que realmente el campus es eso, es una herramienta que si se le echa gasolina, imaginamos en cualquier máquina de obra o lo que sea, funciona y nos puede dar un rendimiento mucho mayor de lo que estamos invirtiendo. Para lograrlo, pide la colaboración de las instituciones de Palencia. Entre sus proyectos, destaca conseguir que se implante en el campus la titulación de Biotecnología de los Alimentos. El poder traer una nueva titulación, que además ahora mismo hay mucha demanda, que llegaría con un buen número de estudiantes, que también hace falta en el campus, y que realmente además traería estudiantes de un muy alto nivel, en estos momentos están pidiendo más de 13 puntos sobre 14 para los estudiantes que quieren ingresar y no hay plazas. Entonces yo creo que esto es algo prioritario. También confía en que la fusión entre la Facultad de Ciencias del Trabajo de Palencia y Comercio en Valladolid sea efectiva en poco tiempo. La investigación seguirá siendo uno de los pilares del campus. Trabajar para temas que realmente la ciudad y la provincia vea que son interesantes. Además ha anunciado que en febrero comenzarán las obras de reforma del edificio de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias y en junio lo harán las de la Ayutera. Hay todo asegurado que se va a poder desarrollar la actividad docente de una forma adecuada. Retos que persiguen un único objetivo, la excelencia, la investigación y la docencia del campus. Ya es obligatorio el uso de mascarillas en centros de salud y hospitales de nuestra comunidad. La Junta anunció ayer por la tarde que acataría la medida pero estaba a la espera de que llegara la orden del Ministerio, algo que no ocurrió hasta las 7 de la tarde de ayer. No es necesario publicarla en el boletín oficial de la región para que entre en vigor, lo harán únicamente a nivel informativo. Si se acumulan dos semanas consecutivas con descensos en la incidencia, la Junta puede retirar de nuevo su uso obligatorio. Por lo tanto, y como les decíamos, su uso obligatorio de la mascarilla. La crónica de esta triple epidemia nos deja otra imagen y es esta, la del incremento de la vacunación, aunque no sea suficiente, fundamentalmente contra la gripe. Así se encontraba esta mañana el centro de salud de Jardinillos, en la capital, donde se vacuna a los que lo han solicitado. La Junta de Castilla y León hace un llamamiento para que siga incrementándose el índice de inmunización, que es aún muy bajo. La vacuna es la mejor herramienta junto con la prevención para frenar esta ola de contagios. Muchas veces asociamos los catarros o las gripes a coger frío, a no estar abrigados o a ir descalzos. Pero, ¿es un mito? Bueno, pues vamos a acercárselo. Ya saben eso, ¿qué dice el dicho? Abrígate, que coges frío. Hay que abrigarse porque si no te abrigas, malo. Y no abrigarnos, porque yo voy con esto. Bajas temperaturas tenemos desde luego, pero que por eso cojamos un resfriado es un mito. El frío no tiene nada que ver con la gripe ni con los resfriados. Todo lo que pase por la nariz es lo que te pone malo. Eso es, vamos bien encaminados. Entran por la nariz normalmente o por la boca. Y de hecho se reproducen en esas mucosas nasales muchos de estos virus que causan los resfriados. ¿Y qué es lo que realmente causa un resfriado? Las infecciones son ocasionadas por agentes patógenos, en este caso por virus. Temperaturas más bajas y menos humedad. Y esto facilita la replicación, la supervivencia de algunos tipos de virus. Claro que si lo producen virus, habrá que ventilar. Sí, 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 hay que ventilar la casa. Diez minutos, todas las ventanitas. Esa idea de que una corriente nos pueda hacer coger un catarro, no, al contrario. Ventilar facilita la aireación de los habitáculos, de las habitaciones, por lo tanto la eliminación de agentes patógenos que puedan estar en el aire. Para así intentar librarnos de ese resfriado. Que los más pequeños puedan ir al colegio caminando de manera segura y sostenible es uno de los objetivos de una investigación del Ayuntamiento de la Capital y el Departamento de Pedagogía de la Facultad de Educación de aquí de Valencia. En este proyecto han participado ya 24 centros escolares con más de 600 alumnos. Para llegar a este momento, los más pequeños tienen que hacer todos los días un camino hasta su centro escolar. Casi la mitad lo hace en coche. Para sentar las bases de una ciudad educadora donde dentro de unos años, de pocos, esperemos, nadie se plantee llevar a sus niños y niñas al cole en coche. A través del Laboratorio Urbano para la Movilidad Escolar Sostenible han desarrollado una investigación que plantea diferentes rutas para que los niños vayan de manera segura y conjunta hasta su centro escolar. Hemos revisado más de 900 cuestionarios donde preguntábamos a las familias sobre sus modos de movilidad y sus miedos a la hora de moverse por la ciudad. Esos resultados se pueden ver en una aplicación libre que nos muestra la ruta hasta el centro escolar elegido. Hemos transcrito todas esas calles, los puntos de encuentro que nos han propuesto los padres y madres y también los puntos conflictivos que ellos consideran. A partir de ahí hemos hecho una ruta para cada uno de esos centros educativos. Una iniciativa que los padres y madres ven con buenos ojos. Es buenísimo para nuestros hijos e hijas que vayan caminando al cole, van muchos más activos, aprenden mucho más. El padre Claret de la capital es ya un colegio piloto. El Ayuntamiento de Palencia ha entregado esta mañana los galardones de los concursos navideños. Juluis ha recibido el primer premio de escaparates navideños, el segundo y tercero han sido para Floristería Fotosíntesis y para el Centro Multidisciplinar Ondas. Por su parte, Floristería Pétalos ha recogido el premio al esfuerzo. La Casa Dulce se ha llevado una mención especial. La Veracruz, el Jorge Manrique y las hermanitas de los ancianos desamparados y Francisco Javier Pascua recibían los premios del concurso de Belénes Antonio Lafuente. Bárbara Ramos Ruiz ha recogido el galardón del concurso de decoración de fachadas. Y éxito de convocatoria en el segundo de los encuentros del ciclo literario que ha puesto en marcha la Diputación Provincial. Ayer por la tarde, el Palacio, la Diputación acogía la publicación de Un Mundo en Transformación, Bibliografía Política de Isabel I de Castilla, de Salvador Ruz, y lo hacía además con la presentación del rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, que es palentino. El acto comenzó, en este caso, a las 7 de la tarde con entrada libre y después hubo una firma de ejemplares para aquellos que estaban interesados. Este ciclo de varia literaria continúa el 17 de enero con la presentación de Juana Primera, la reina cuerda, por las hermanas María Lara y Laura Lara, que son escritoras y profesoras. Comenzamos el tiempo para el deporte con baloncesto. Jornada 18 de la Liga Endesa. Primer partido de la segunda vuelta para el Thunder Palencia, que viaja a Girona con un objetivo claro, que es la permanencia. Arranca la segunda vuelta de la Liga Endesa y el Thunder Palencia vivirá la jornada 18. Se enfrentará al básquet Girona, un equipo que hasta ahora suma 5 derrotas consecutivas y es una buena oportunidad para que Thunder Palencia se haga con esa primera victoria fuera de casa. Por cierto, en este partido debutará el nuevo fichaje Conor Frankkamp. Vuelta nueva, vida nueva cumplida. La primera mitad de la Liga Endesa, el Thunder Palencia busca la remontada. Ahora tiene dos partidos clave cara al futuro, ante el Girona en Tierras Catalanas y frente al Manresa en la Caldera de Castilla. Este encuentro ante los gerundenses es vital. De hecho, de ganar, meterían a los de Camps en una situación complicada. Es un equipo que tú tienes que estar los 40 minutos concentrado al 100%, porque si no, ellos al ritmo que juegan te pueden meter un parcial de 8-10-0 en menos de dos minutos. Girona no está atravesando su mejor momento. De hecho, suma 5 derrotas consecutivas. Una buena oportunidad para sumar la primera victoria lejos de casa. Muy exigente en cuanto ha hecho un baloncesto esta primera vuelta. Ha sido un poco la sorpresa casi de la Liga. Sobre todo en el principio de temporada más que ahora, también con lesiones y con problemas que ha tenido. Ahora mismo a lo mejor no está en el momento más alto de la temporada. En este encuentro debutará la última incorporación del Thunder Palencia Conor Frankkamp. Y le vamos a ayudar para que sea otra vez el jugador que fue el año pasado, hace 50 años, y no sé qué, el año pasado en Turquía fue un jugador dominante. Quiero decir, estamos hablando de un jugador que ha sido unas circunstancias concretas que ha ocurrido en Lugo, personales, la que yo creo que no le han ayudado a rendir y que lo va a hacer perfectamente aquí. El partido ante el Girona se jugará el sábado a las 6 en Fontayau. En el partido de ida vencieron los gerundenses por 76-80. Luego de ganar, sería importante superar también el averaje. Seguimos con el capítulo de polideportivo porque este fin de semana viene cargado de derbis. Por un lado, Palencia Cristo Atlético y Palencia Club de Fútbol en la tercera de la federación. En balonmano femenino, Fuentes Carrionas y Palencia Turismo. Y en Liga EVA vendrá de baños contra el grupo Inmapa Filipenses. Este fin de semana se reanudan la mayor parte de las competiciones en todos los deportes y será especial porque se producirán hasta tres derbis provinciales en tres deportes diferentes. A las 5 de la tarde del sábado en la balastera se medirán el Palencia Cristo Atlético y el Palencia Club de Fútbol, dos equipos de la capital que se miden por primera vez en un partido oficial. Si ya de por sí los derbis son especiales, este lo es todavía más. Y es que en el banquillo del equipo que actuará como visitante, debutará Javier Álvarez de los Mozos, que en su momento fuera técnico del Palencia Cristo Atlético. En el equipo local podría debutar Jesús, cuyo fichaje se confirmaba en la tarde de ayer. Retorna a la división de honor plata femenina y lo hace con el duelo entre el Fuentes Carrionas y el Palencia Turismo, que se juega a las 8 de la tarde del sábado en la Bombó Nevera de Guardo. En el partido de ida vencieron las capitalinas por 28-24, partido importante en la lucha de ambos equipos por evitar los puestos de descenso. Las norteñas son antepenúltimas con 8 puntos y las capitalinas últimas con 6. También en lo bajo de la tabla de la Liga EVA se encuentra el Promos.es Venta de Baños, que es último con un triunfo, y el grupo Inmapa Filipenses, que es penúltimo con dos victorias, una de ellas ante los rojillos en el partido de ida por 82-66. El encuentro se jugará en el Marta Domínguez de la localidad ferroviaria el sábado, a partir de las 8 y cuarto de la tarde. Y seguimos con el trofeo Plaspisa Diputación, porque ayer en el amador Alonso de Ventra de Baños se celebraron los primeros partidos. Hoy se disputan otros dos en este mismo escenario. Tras estos cuatro primeros encuentros, los siguientes se jugarán en el Club JM, un campo con una portería particular. No es de fútbol 7, pero tampoco de fútbol sala. De cara a la jornada de mañana continúan las bajas temperaturas, pero saldrá el sol en principio. El tiempo de cara a la jornada de mañana viernes en la provincia de Palencia dejará cielos soleados en la zona norte. Eso sí, con temperaturas frías en Castrejón de la Peña tendrán máximas de 4 grados con mínimas de menos 4, situación muy similar a la de Belilla del río Carrión. En Brañosera las mínimas bajarán hasta los menos 4 con máximas de 3. Hasta los 7 de máxima llegarán en Aguilar de Campo con cielos parcialmente nublados. Alar del Rey también tendrá una jornada soleada con 3 grados bajo cero de mínima y 6 de máxima. Si nos acercamos hacia la zona de La Vega vemos también cielos soleados con mínimas de menos 3 y máximas de 4. En Tierra de Campos el sol será el protagonista, dejando en el Mercurio máximas de hasta 6 grados. En Framista, población de Campos o Villoldo con mínimas de menos 3. En la zona de La Nava vemos temperaturas máximas de 6 grados en paredes de nava o fuentes. Hasta los 5 llegarán en Villarramiel. En los pueblos de la Alphoz de la capital vemos temperaturas máximas de 6 grados con mínimas que podrían desplomarse hasta los 4 bajo cero. Situación muy similar en Dueñas y en Torquemada. Cielos soleados también en Villamuriel de Cerrato o en Maga de Pisuerga con 7 grados de máxima y menos 4 de mínima. En la capital durante toda la jornada disfrutaremos de un día soleado. Eso sí, las temperaturas serán bajas con máximas de 7 grados y mínimas de 4 bajo cero. De cara a los próximos días vuelve la lluvia y se estabilizan las temperaturas. El sábado vemos mínimas de menos 3 que subirán hasta los 5 el domingo y los 8 el lunes. 13 grados de máxima el domingo y 14 el lunes. Nuevo ciclo en la diputación en torno a la literatura. Bajo el nombre de Varia Literaria, importantes escritores se acercarán al Palacio Provincial. El 17 de enero se presentará Juana I, la Reina Cuerda. Por las hermanas María Lara y Laura Lara, escritoras y profesoras. Ya está abierto el 35º Certamen Provincial de Fotografía. En esta ocasión la temática es Patrimonio religioso en entornos naturales. Se busca a través de la imagen descubrir al espectador las construcciones religiosas alejadas de los espacios urbanos, ermitas, conventos, cementerios o cruces. Las fotografías ganadoras serán protagonistas del calendario de 2025 de la Diputación. Completa tu visita a la Olmeda acercándote al Museo de Saldaña. Un recorrido por el legado de ese importante yacimiento arqueológico. Los objetos expuestos permiten al visitante acercarse a la vida cotidiana de los habitantes de esa mansión del Bajo Imperio Romano. Así nos vamos con las propuestas que nos llegan desde Diputación Provincial como siempre. No obstante, les recordamos que regresamos mañana en los horarios que ya conocen, a las 2 y a los 9, ya lo saben. Hasta entonces, les deseamos como siempre que pasen una muy buena noche y por supuesto que sean felices. Adiós. 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 Adiós.